Joder, soy un momento, Rubén y saturado A ti el más inocente A ti el más inocente A ti, mi rey, mi señor Mi Dios y salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Y tú lo aceptabas Más no te bastó Con morir Sino que te entregaste aquí Bendita Eucaristía Bendito Señor Adoro tu cuerpo Que te entregaste por amor Bendita Eucaristía Bendita Eucaristía Bendito Señor Y amo soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Cosa de la Tierra, inspiración del cielo, joven y sadorado de él Yo puedo recibirte, tomarte y hacerte parte de mí Sí, eres mi Dios, tan pequeño en este pedazo de paz Bendita Eucaristía, bendito Señor Adoro tu cuerpo, que te entregaste por amor Bendita Eucaristía, bendito Señor Te consagro mi vida Y tuya es mi voz Adorando al Padre Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Música Música Música